Pájaros Para mí es escuchar sus sonidos Hay aves que tienen sonidos muy bonitos Hay aves que tienen sonidos muy simples Yo creo que al ser ciego disfruto las aves de otra forma El sonido de las aves para mí es la forma con la que tengo de apreciar este mundo Mi nombre es Juan Pablo Culazo y hace 14 años que registro los sonidos de la naturaleza Yo soy ciego de nacimiento, lo único que puedo ver son luces Mi mundo son sonidos, es todo el tipo de información que recibo en primer lugar sonora Ver los pájaros para mí es escuchar sus sonidos Para mí un pájaro cantando, cuando escucho su sonido, a mi entender, yo ya lo estoy viendo Con los ojos no me hace falta, no me haría falta verlos Para mí el sonido de las aves es música El sonido del ventebeo tiene sus notas musicales bien establecidas Lornero tiene un canto muy, muy estridente Se puede escuchar a grandes distancias Después tenés el tero con su sonido muy famoso que es tero, tero, tero todo el tiempo Uno de los cantos más melódicos que podemos tener en Uruguay que es el sorsal El sorsal tiene un silbar que trae mucha paz La importancia de registrar las aves es justamente la conservación El trabajo que realizo de captar y registrar los sonidos de las aves Es también parte de nuestro patrimonio natural Que lamentablemente el ser humano lo está destruyendo Entonces para mí grabar cada sonido en un lugar distinto Bueno, es como tener un registro, es como tener un pedacito de aquel lugar en un archivo de audio